En el marco del internacional de la mujer es importante visibilizar los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Una de ellas poco explorada es la violencia obstétrica, que es una forma específica de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, pues que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera sobre todo en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud, tanto públicos como privados, y consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo o el parto. Cualquier acción o omisión que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano, degradante o un abuso en los medicamentos también son manifestaciones. Esto puede ser tanto físico como psicológico. Entre las primeras están las prácticas invasivas como las cesáreas cuando se practican sin justificación, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso de atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Entre las segundas se encuentran actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2021, se dice que tres de cada diez mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años en nuestro país pues sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico. Algunos de los hechos de violencia obstétrica reflejados en la encuesta van desde gritarles o regañarles al momento del parto, incluso ignorarlas cuando tienen preguntas durante su embarazo o su bebé y obligarlas a permanecer en posiciones incómodas hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes. Además, prevalecen las formas graves de violencia obstétrica como la realización, ya lo decíamos, de las cesáreas, incluso de colocación de dispositivos para no tener hijos sin consentimiento o sin explicación. Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido maltrato en la atención obstétrica pues se ubica en San Luis Potosí, le sigue Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que las entidades con menores índices pues fueron Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Los datos que revelan la encuesta en su versión 2021 son alarmantes porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública sin que las autoridades tomen medidas para atenderla o erradicarla.